acá podemos ver cómo está quedando la pupusa de masa de yuca y se ve sabrosa les sabré decir acompañada con curtido y una salsita y ya vamos a ver realmente el sabor espero quedar enamorado de este sabor para poder seguir viniendo acá a santiago tezacuando quería comentar un poco que he tenido pues el placer llamémoslo así de comerme la primera pupusa que acaba de salir de la noche de masa de yuca y este vamos a probar el sabor espero espero me la dieron parece que de chicharrón es verdad es de chicharrón y vamos a probarlo pues es algo que ni una vez no había hecho y esta vez será mi primera vez quiero comentarles que viene siendo casi como estar comiendo yuca con chicharrón así de simple pero este lo peculiar es que es una pupusa pero el sabor es como cuando vamos allá y salco y estamos comiendo la yuca con chicharrón y que te la sirven incluso en hoja de huerta el sabor está bien está bastante rico y vamos a también a firmar un par de compañeros para que me digan que les parece el sabor de la pupusa de yuca venía compañero conocido como el máquina y brother quiero darte a probar una pupusa de masa de yuca con chicharrón entonces quiero que la probes y que me des tu opinión que te parece dale 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 que te parece buenísimo va que está rica buenísimo y sabes que la masa de yuca y dónde podemos encontrar esa pupusa miren santiago texacuan en frente de la iglesia tenemos ahí miren es ese lugar ahí en la pupusería mamá cocoy es donde hacen estas ricas pupusas si le ponemos una calificación del 1 al 10 que te pareció esta pupusa más del 10 más del 10 va porque 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 sale de lo común sale de lo común así que este seguimos por acá y quiero darte primero saludarte que anda brother cómo te va eso mira en este lugar se caracteriza porque nos han dado la muestra de una pupusa hecha de masa de yuca con chicharrón de gustales y me que te parece papá quiero quiero oír tu opinión voy a acabar más la mitad porque quiero que alguien más super buena la recomiendas excelente 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 veamos veamos que a quien más acá estoy con mi compañero y parcero yuyin brother quiero que probes las pupusas de masa de yuca vamos a probar de masa de yuca con chicharrón como es de yuca que onda te gusta te parece bueno está buena que significa que vamos a estar viniendo a santiago texacuango a comer probarla y me decís qué te parece aquí estoy con mi amigo mi amigo el 10 y espero espero te guste dame tu opinión brother ya me mencionado sí qué onda qué te parece sabor mira aquí si obvio diferente pero lo único que aquí no le he puesto ni curtido ni le falta la salsa pero sólo quería que la probara así que hacerte una invitación pues para que los que son de acá de santiago texacuango pueda venir a disgustar de esta rica pupusas y se siente bastante diferente sería bueno que la gente que vive cerca y de otros lugares porque aquí pueden ver la vista si es algo bonito que pueden venir a apreciar entonces invitar a la gente que no es de aquí y que vengan a comer esas nuevas pupusas y de paso puedes echarlo ahí una buena foto verdad así que gracias y como te digo yo voy a estar cliente frecuente acá en santiago texacuango bueno pues nos encontramos como les dije acá en santiago texacuango en pupusaría mamá cocoy y qué vamos a hacer esta noche pues por primera vez voy a hacer un par de pupusas y me gustaría que ella me explique paso por paso qué es lo que voy a hacer paso número uno que sería tiene que agarrar aceite con la mano paso número uno escúchenlo bien agarrar aceite vamos a humedecernos las manos con aceite para evitar que la masa se pueda pegar verdad porque la masa parece almidón ah lo que no les he comentado es que las pupusas que voy a hacer son pupusas de masa de yuca entonces el material es como un poco chicloso y para eso necesitamos mucho aceite paso número uno aceite ya está paso número dos agarrar la masa vamos a agarrar la masa no sé ahí más o menos muy poquito yo creo que no muy chiquito un saludo a la gatita serpa te voy a hacer competencia me dijo de que le vamos a dar forma en la plancha entonces después de que tengo la masa de yuca el siguiente paso sería agarrar el ingrediente el ingrediente principal que es chicharrón pero usted lo puede hacer no sé si puede meter un poco a la mano enfocar hawaiano que es con piña de lo rojo jalapeño chicharrón ajo ajo jamón italiano italiana lo rojo pero como popella no está espinaca no queremos vamos a hacer una de una de esa es peper que me dijo vamos a ser italiana italiana usted me dice más o menos cuánto el ingrediente acabamos de agregar lo que son los ingredientes y ahora tendría que hacer otra capa tengo que encerrarla digamos que ya está le ponemos un poco más de aceite y le vamos a dar forma en la plancha y le vamos a dar forma en la plancha le puedo poner ya si ya le puse suficiente si yo creo que sí ahí de ese lado de arriba de ese lado lo pongo así así hola 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 ah, y la sal, donde esta la sal, sal para, porque tengo que darle mi toque, no tenemos toque, donde esta, en serio no hay sal, porque el ingrediente secreto es una pizca de sal y vamos a, ah, aqui esta, una pizca de sal, pero como vamos a echar la sal, tiene que ser con estilo, me entiendes, con estilo, entonces esto es lo que realmente le va a dar un poco de sabor lo, lo, como puedo saber cuando ya la pupusa, digamos que esta llegando a su punto, sin que se me queme la orilla le va a decir, de aquí hay cambio de color, ah, ok, le falta un poquito más, va excelente, entonces ya saben, si quieren degustar sabores nuevos, venganse aca en Santiago Texacoaco, que tenemos servicio de domicilio, verdad tenemos servicio de domicilio, aquí en la parte cercana, tenemos también tamales, tenemos también panes con pollo, tamales de pescado, de pato, no, de pato no, de pollo es, de pollo, y de que más hot dog, tortas, nachos, y tenemos postres también, de queso, pudim, volteado de piña, de guineo, muffin, todo eso lo hacemos por pedidos, y aquí lo pueden venir a disfrutar vaya, hey, ya saben, hay variedad de lo que ustedes quieran, y a buen precio, que es lo mejor, esta pupusa que acabo de hacer, vale 75 centavos pero no en ese tamaño, pero no en ese tamaño, obvio, el mío es un tamaño pequeño, porque en realidad son más grandes, verdad e incluso llevan más ingredientes, yo porque la estoy haciendo una pupusa light, me entienden, porque hay que cuidar la línea, yo sé que ellos dicen que es más barata las pupusas que ir al gimnasio y ese eslogan me encanta, así que, ¿cómo va la pupusa? ¿crees que ya es tiempo? ya le puede dar vuestras ¿qué les parece? ¿qué les parece? se coce mucho más rápido que la tienda sí, eso puedo ver como que más rápido se coce, y si uno no está listo se le quema sí, excelente, pero ¿sabe qué? también quiero que usted me haga dos de queso coloroco, tenemos sí, y de arroz, vaya, esa sí hágamela, esa la voy a acompañar con la pupusa extravagante que yo he hecho y espero que el sabor sea genial, porque la que ustedes me dieron a probar, como podrán ver en el video, varios de mis compañeros los disgustaron y les encantó, así que más adelante van a poder ver eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!